Señor juez, señor juez, he venido hasta esta hermosa tierra, California, porque alguien aquí preñó a mi hija. ¿Eh? ¿Cómo es posible? La última vez que el Hermenegilda estuvo aquí y regresó a Barrigona. ¡No! Y entre estos está el culpable. ¿En serio? Déjeme observarlos con detenimiento tranquilo, no hable, yo les tengo que autorizar que hable cada uno de ustedes. Es la carta más alta a ese juez, chato. Yo que... Yo estoy... ¡Que pague! Por favor, doña Anchona, ¿qué explicación me puede dar para comenzar este juicio de quién podría ser el supuesto... Pues mire, aquí alguien abusó de la inocencia de mi Hermenegilda. ¡Yo no sé de lo que se calla aquí la que habla soy yo! Aquí, pues, la última vez que vino para estos lugares regresó preñada como al mes. Y yo creo que fue este bigotón. Porque mi hija me habló algo de un caballo y este trae dos. Fuimos a Las Vegas y cuando yo desperté no sé qué le puso a mi bebida. Ella estaba encima de mí. ¿Qué pasó? Oiga, señor, 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 está en una corte, está con un juez, no puede decir esas cosas aquí. Pero es lo que sucedió, señor juez, yo digo la verdad. Eso fue. O sea, ¿está aceptando usted la paternidad de esa niña? No, estoy aceptando que ella estaba encima de mí. Ojalá, ¿qué le estoy diciendo que no puede decir eso? Oiga, mijo de la guayaba. Segundo. A ver, ¿este de jarocho, de dónde es usted? De Guerrero. Ah, perdón, pues, de Guerrero. Pregúntele, juez. ¿Dónde estaba la mañana del 25 de julio de 2014? Yo estaba paseando mi caballo. ¿Y qué pasó después? Después, cuando yo no fui, pues, que me hagan el ADN. ¿Que le hagan el qué? El ADN. ¿Y qué es eso? Sí, yo no fui. ¿El ADN es el yo no fui? ¿Esto no fue? No. Él, el Cantinflas. A ver, ¿qué andaba usted haciendo? ¿Qué días? El 25 de julio del 2014 aquí en Los Ángeles. Yo estaba jugando baraja, chato, así que la baraja no miente, el que saque la carta más alta, ese juez, no me quiere... ¿Y qué tiene que ver la baraja con la embarazada? Tiene que ver mucho, porque estábamos ahí jugando póker y el que ganó, ese se fue con ella. ¿Ya? O con que andaban apostando a mi hija y José la Tostada, o sea, fueron todos, todos. No, 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 no pueden ser todos, es imposible. Hermenegilda, ¿qué tiene que decir a su favor? Pues yo te aseguro que yo no fui, ama. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá! Gracias por ver el video.